Ahora, Deportes con Josías Gómez. Recuerden que sus comentarios son importantes para cada uno de nosotros. Señores, ustedes saben que estamos en septiembre ya. Septiembre y adelante. Septiembre y para arriba. 16 de septiembre de 2023. Y como ya les dije, ustedes saben que yo desde que inició el mes de septiembre he venido con una serie de información con el tema de la pelota invernal de la República Dominicana. Todo esto porque ya se acerca. Se acerca la pasión que une a los dominicanos hasta los gringos amantes del béisbol. Porque la República Dominicana es el único país, el único país que le pone mejor sazón a la pelota invernal. Discúlpenme los de Venezuela, los de Puerto Rico, los de Cuba y otros países. Pero cuando hay béisbol en República Dominicana, no se habla de otra cosa. Sin antes también recordarles que viene una serie por primera vez en Nueva York de tres días del equipo de las Águilas y el equipo de los Tigres del Liceo. Eso es otra cosa. Vamos a hablar ahora, señores, de las Estrellas Orientales. El draft de las Estrellas Orientales. Es cómo le fue a las Estrellas en el draft y qué hay con el tema de las Estrellas. Recuerden que las Estrellas han dejado de mantelar el equipo. Aunque muchos amigos han querido decir que nada, que Junior Lake el año pasado no le fue bien. Junior Lake no deja de ser un caballo en esta pelota. No podemos ser ignorantes en ese sentido. Pero vamos a ver qué consiguió el equipo de los Verdes en esta temporada y qué viene para el equipo de los Verdes. Los Verdes, de primera instancia en el draft. La primera elección fue el Sheriff Toy, segunda base Jansen Lewis. Jansen Lewis fue la primera escogencia del equipo de las Estrellas Orientales. Después Christian Cerda, un receptor que fue la escogencia del equipo de los Orientales. Después Miguel Glaze, center field. Miguel Glaze, center field. Pertenece a los Medias Rojas de Boston. Christopher Familia, un outfielder zurdo. El equipo de las Estrellas fue su pick número 3 de la ronda número 4. Después, en la ronda 5, las Estrellas dirigieron a Ricardo Jan, pitcher, lanzador. Igualmente, en la ronda número 6, David Cruz, lanzador. Destacar del equipo de las Estrellas, que se concentró mucho en lanzadores. Igual que los Tigres del Licey, las Estrellas se concentraron mucho en lanzadores. Felipe de la Cruz, otro lanzador del equipo de las Estrellas Orientales. Henry Valls, lanzador también. Después, Jermyn Rosario. Jermyn Rosario, otro lanzador. Fue el número 9 de esa escogencia. Después, Mike Collado, campo cortista. Fue la elección número 11 de las Estrellas. Después, Jordani Cruz, lanzador en la ronda número 12. Igualmente, Mario Santi, lanzador. Escogencia del equipo de los Verdes. Igualmente, Christopher Barrete, jardinero central. La escogencia número 13. Después, Armando Cruz, campo cortista. Después le siguió Anderson Rojas, campo cortista. Después, Leiter Sosa, lanzador. Y finalmente, y finalmente, escogieron a Raydon Jain, lanzador derecho. En total, el equipo de los Verdes se quedó con 5, 6, 7, 8 lanzadores. Entonces, 2, 3, 4, campo corto. Receptor se quedó con 1. Outfielder se quedó con un total de 3. Como les dije, se quedaron con más lanzadores el equipo de los Verdes. Los Verdes también le dan la bienvenida a Jeury Gervasio. Jeury Gervasio, que ahora formará parte de las filas de las estrellas orientales. Gervasio es un lanzador zurdo, que pertenece a los indios o los guardianes de Cleveland. Quien no fue reclutado en el draft de Lidon 2023. Este tiene 5 ganados, 2 perdidos. Efectividad de 3.00. Juega en clase A, tiene 24 años de edad. Es nativo de la romana. Parte de la escogencia del equipo de los Verdes. Otro que llega también a los Verdes es Alvin Guzmán. Alvin Guzmán es un jardinero central, agente libre. Este pertenecía a los Diamondbacks de Arizona, que no fue reclutado en el draft 2023. Guzmán bateó para 2.32, 9 honronas, 51 carreras remolcadas. Acumula 35 bases robadas en 40 intentos. Es decir, que tiene muy buen porcentaje de bases robadas. Tiene 21 años de edad, es nativo de San Pedro de Macorís. Destacar de San Pedro, que es la mata de parir peloteros. Vamos a ver qué más traen las estrellas en una remodelación. Las estrellas, su primer partido, se miden a los Toros en el Tetelo Vargas, el jueves 19 de octubre, 7.30 de la noche. Después, van a la capital a las 7.15, en el Quisqueya, el 21. Vuelven al Tetelo Vargas a recibir a los Leones. El 22, viajan a la Romana a visitar a los Toros en el Francisco Michelli. El 23, que es el último día de esa serie de cinco partidos, se miden a los Gigantes en el Tetelo Vargas. Así van los verdes. Vamos a esperar. Vamos a esperar qué traen los verdes. Las estrellas orientales. Roster. Deja a ver si el roster de las estrellas 2023-2024 ya está en vigencia. Vamos a ver si está en vigencia el roster de las estrellas orientales en este 2023-2024. Chequeando el roster de los verdes, todavía no tienen, vamos a ver si hay publicación de roster. No, no hay roster todavía de los verdes. Vamos a esperar, señoras y señores. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Manténgase ahí en la sintonía de JG Digital TV. Yo soy Josias Gómez. Suscríbase, denle like, déjenos sus comentarios. Recuerden que sus comentarios son importantes para nosotros. Una programación variada. En JG Digital TV somos únicos. De lunes a domingo aquí encuentras que ver. Las mañanas de lunes a viernes son de la verdad aunque duela. Josias Gómez con sus comentarios de las principales noticias de República Dominicana y gran parte del mundo. Las tardes son del debate radio show, donde un grupo de profesionales interactúan en los principales temas de actualidad nacional e internacional. Y en la noche, deportes. Y como si esto fuera poco, los fines de semana. En la mañana, transmisiones de los principales casos de corrupción de la República Dominicana. Y en la noche, no se puede quedar las transmisiones de los juegos de pelota infernal o MLB. JG Digital TV en todas las redes sociales. Sin duda, somos una plataforma digital diferente. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle cinco número catorce de Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro. Y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco. Laboramos de lunes a sábado, de siete treinta de la mañana a nueve de la noche. Los domingos y días feriados, de siete treinta de la mañana a ocho de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. JG Digital TV. Sí, hombre, suscríbete. Así habla el próximo alcalde de Puerto Plata, Luciano Vásquez. Yo solo me pregunto, ¿dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por el carbón mineral? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por la carretera Puerto Plata-Navarrete? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros impedimos los tanques para que hoy Caino Véz fuera una realidad? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros estamos en los barrios? Nosotros, nosotros no somos inventados en esto. Hemos estado siempre en los barrios. Nosotros sentimos lo que es la expresión propia de sufrir porque muchas veces las alcaldías los abandonan. Por eso aceptamos el reto aquí, en lo que es la fuerza del pueblo. Y seremos el próximo alcalde con la fuerza del pueblo. Ahora, Deportes con Josías Gómez.